bienvenidos al módulo aplicaciones de inteligencia artificial con modelos generativos la inteligencia artificial está revolucionando el mundo y una de las áreas más fascinantes es la de los modelos generativos estos modelos son capaces de crear nuevos datos similares a los datos de entrenamiento con los que se les ha instruido existen diferentes tipos de modelos generativos cada uno especializado en un tipo de dato modelos de imágenes como gans modelos de transformadores y baes pueden crear imágenes realistas incluso a partir de bocetos o descripciones modelos de texto como lllms y rnn pueden generar texto coherente desde artículos hasta poemas modelos de música como music gans y modelos transformadores pueden crear piezas musicales originales modelos de código como autómatas de engram y aprendizaje por refuerzo pueden generar código simple o incluso resolver problemas específicos modelos de moléculas pueden usarse para el diseño de nuevos medicamentos y materiales las inteligencias artificiales generativas se están utilizando en una amplia variedad de campos desde la medicina hasta el entrenamiento en medicina para el diseño de nuevos medicamentos y el diagnóstico de enfermedades en entrenamiento para la creación de videojuegos películas y música en diseño para la creación de productos arquitectura y moda en marketing para la creación de contenido personalizado y anuncios en educación para la creación de materiales educativos y la evaluación de estudiantes por ejemplo el proceso tradicional de diseño de un nuevo producto es largo y costoso las inteligencias artificiales generativas pueden ayudar a realizar investigaciones de mercado analizar tendencias y necesidades del cliente generar ideas de diseño crear diseños y prototipos de forma rápida y eficiente realizar pruebas y refinamiento obtener comentarios de los usuarios y mejorar el diseño optimizar la producción ajustar el diseño para una producción eficiente las inteligencias artificiales generativas pueden ser una herramienta poderosa para mejorar la productividad en el trabajo diario prepárense para sumergirse en un viaje emocionante donde aprenderán a dominar el poder de las aplicaciones de inteligencia artificial con modelos generativos y y y y y Gracias.